Yo sabía yo lo que era esto del amor Yo sabía que había mundo lleno de color Hasta que te conocí en aquella fiesta En aquella fiesta donde yo de ti me enamoré Ahora por el día yo estoy pensando en ti Cuento unos minutos para verte y ser feliz Esto es lo más bello que hay por corazón contigo Mi nada más lindo juro que este gran amor Es por ti que yo respiro Como me das tanto cariño Cuando yo te veo siento que voy a volar No tus besos que fascinan Y tus ojos que acominan Es mi corazón que late solo por tu amor Por tu amor Pisa la forma en que bailabas un pará O pisarte tu mirada y comienzo a soñar Por gracias al cielo por haberte conocido Por haber hecho latir de nuevo este corazón Ahora por el día yo estoy pensando en ti Cuento unos minutos para verte y ser feliz Este es lo más bello que tengo el corazón contigo Y nada más lindo juro que este gran amor Qué fuerte que yo respiro Qué fuerte que yo respiro Qué fuerte que yo respiro Tú me das tanto cariño Cuando Dios te veo siento que voy a volar Tus besos que fascinan Y tus ojos que acominan Es mi corazón que late solo por tu amor Por tu amor Es porque aquí yo respiro Tú me das tanto cariño Cuando Dios te veo siento que voy a volar Tus besos que fascinan Y tus ojos que acominan Y tus ojos que acominan Es mi corazón que late solo por tu amor Por tu amor Y tú me das tanto cariño Es porque aquí yo respiro Con menos de tu cariño Cuando Dios te veo siento que voy a volar Tus besos que fascinan Y tus ojos que acominan Y tus ojos que acominan Y mi corazón que late solo por tu amor Por tu amor Por tu amor Tus besos que acominan Tus besos que acominan Gracias por ver el video